Your imagination is in an awful place Don't believe in manifestation Your heart will break ¿Y qué decimos ahora, Javois? Buenas noches ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches, pues... Un poco más. Hay una palabra perversa que se utiliza mucho en estos casos cuando se utiliza, porque aquí no se utiliza ni siquiera esa palabra, que es negligencia y que no basta. Hablamos de unas medidas de protección que, como decía José Antonio, se trataban de medidas de ensayo y error. Ensayo y error con la muerte, es decir, experimentar con un material que te mata. Hablamos no solo de una enfermedad que no reconoce ni la propia empresa que la provoca, sino de un diagnóstico complicado que solo al final, muy al final, se muestra como lo que es. Se dice, Aymar, que no hay nada peor que la muerte. Claro que hay algo peor que la muerte. Que no se reconozca de lo que te mueres y por qué te mueres. Que no haya responsabilidad en tu muerte ni se asuma. Que tu familia no tenga la justicia que merece. Que nadie responda al teléfono. Que se dé la sensación de que tu enfermedad provocada por las condiciones laborales infames haya sido provocada por generación espontánea. Que se pretenda hacerte creer que una enfermedad así es cosa tuya, nada provocado por unas condiciones laborales que se demuestran, que se acaban demostrando asesinas. No creo que haya enfermedades silenciosas. No hay enfermedades silenciosas. Lo que sí hay son muertes silenciadas. Un beso, Javos. Hasta mañana. Un beso. Hasta mañana. Un beso, Javos.